¡Miguel! Celebraciones por la victoria en las batallas electorales más reñidas de la región metropolitana. Ganadores en las primarias municipales marcadas por una baja participación. En el oficialismo uno de los ejemplos fue el triunfo de Miguel Concha de Revolución Democrática que por primera vez en 20 años desplazó a la democracia cristiana en Peñalolén, uno de sus bastiones históricos. La actual alcaldesa Carolina Leitao renunció a la falange y apoyó al independiente José Ruiz. Pero hoy día también entendemos que ese proyecto por 20 años tiene un agotamiento y ese agotamiento es el que hoy día hace sentido para la gente que votó por nosotros. Cuando vamos divididos no podemos igualmente triunfar. Pero en democracia se gana o se pierde. Día de balances de la coalición oficialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista lograron victorias emblemáticas en la Florida con el comunista Nicolás Curtado en Valparaíso de Convergencia Social con Camila Nieto de la misma colectividad en Providencia con Macarena Fernández, la que le ganó por 44 votos a la carta PS María Fernanda Villegas. Contento, sí, muy contento. Aunque evitaron la autocrítica en el PS destacaron su victoria en un mayor número de comunas. Estamos con un resultado que casi nos encheca la mayoría, entonces no podríamos nosotros concluir que no fue mal, sino que por el contrario. Quizás sí lo que necesitamos es hacer una evaluación, en el caso del PPD como en las comunas de la región metropolitana podemos representar a las y los ciudadanos que de las tres que disputábamos no ganamos ninguna. En la oposición, en tanto, el triunfo de Felipe Alessandri en Lobarnechea frente al UDI, Carlos Ward, marcó la jornada en una de las disputas más polémicas del bloque. Había sido una campaña en momentos tensas, pero dejamos todo atrás y le agradezco a la Unión Democrática Independiente, le agradezco al candidato Ward, a su familia, porque gestos de nobleza como los que se vieron ayer son los que Chile nos requiere día a día. Con ello, Renovación Nacional ganó en nueve de las veinte primarias imponiéndose a sus socios de la UDI y Evopoli. El resultado de ayer es un muy buen resultado para la UDI, haber ganado nueve, ocho más la región de Aysén, a quien también queremos felicitar. Y por supuesto que, habiendo habido una primaria en la comuna de Barnechea, bueno, es parte de lo que nosotros también tenemos que acatar el resultado. Hoy día nuestro llamado es a trabajar en unidad. Esta es una elección muy compleja y no está ganada. El que crea que por las marcas o por los resultados de ayer ya está ganado, está equivocado. Carla Rubilar ganó por amplio margen en Puente Alto y Rodolfo Carter logró imponer al independiente Daniel Reyes en la Florida. Balances de cara a la batalla electoral de octubre, la antesala de la próxima elección presidencial. Entel está presentando Tele13 Central COMO ACMA 11 OS